Muy buenos días con todos mis alumnos de nuestro curso online de AngularJS. Hoy estamos reunidos para realizar nuestra clase número 20, que será también nuestra clase final del curso de AngularJS. Bueno, ya tenemos nosotros nuestro registro, el formulario para registrar una nueva persona, ¿no es correcto? Aquí también observamos que en los recursos de LocalStorage tenemos, contamos ahí con una base de datos, entre comillas, porque no es una base de datos, es un archivo en realidad que contiene a los datos que hemos registrado. Esto está en el LocalStorage del navegador local y podemos servirnos de esto pues para simular una base de datos. Entonces, para finalizar nuestro curso, lo que vamos a hacer será aquí, en la sección que se llama Mostrar Árbol Familiar, aquí, vamos a trabajar en su controlador, correcto, y vamos a mostrar la grilla, en un primer momento mostramos la grilla, ¿ok? Entonces aquí vamos a agregar persona, sea nueva persona, acá dice nuevo, vamos a poner nueva persona, vamos a poner acá, nueva persona, nueva persona, y vamos a ir retirando, ¿ok? Retiramos pues lo que no se va a utilizar, ¿no? Entonces, acá en esta vista habíamos puesto, ven, cómo se llamaba a la grilla, esto sí lo vamos a necesitar, lo voy a cortar y lo voy a llevar a la vista del Mostrar Árbol Familiar, por lo que esta sección, Persona Familiar, ya queda hasta aquí, hemos desarrollado, hemos realizado el código para Persona Familiar Vista, View, ya está todo desarrollado, ¿ves? Interesante, lo cerramos, por lo tanto, acá en Persona Familiar Controles lo voy a dejar abierto todavía, porque nos vamos a ayudar de la grilla, acá está la grilla, que no se está usando acá, pero que lo voy a utilizar, lo voy a utilizar en el otro, en la otra sección, que se llama Mostrar Árbol Familiar, aquí, entonces, para esto, vamos a abrir justamente Árbol Familiar, acá está, la parte HTML, ahí está, ¿ves? Esto lo voy a colocar aquí, ahí coloco la grilla, ¿ves? Ahí, ¿ves? Y también voy a abrir el controlador, listo. Entonces, tenemos acá, nuestro controlador, tenemos acá, VM, este es el último controlador que hemos abierto, y acá tenemos su vista, donde tenemos acá, Persona Familiar, punto, VM, esto de acá hay que seguramente modificar, ¿por qué? ¿Por qué? Esto está en el angular root, lo que le hemos definido, acá está, ¿no? Se llama Árbol Familiar VM, el nombre se llama Árbol Familiar VM, cuando trabajamos con la vista Árbol Familiar U, entonces, aquí, en la vista, se llama Árbol Familiar Grid Option, ¿ves? Entonces, vamos a ir borrando esto, y en un primer momento quedará, entonces, aquí, en Árbol Familiar Controller, aquí, hay que agregar todos los elementos para nuestro árbol, que sería, muy parecido acá, a la grilla que hemos creado, ¿ves? Estos dos, lo voy a copiar por un primer momento, voy a copiar, y acá lo voy a colocar. En un primer momento lo voy a poner así, ¿ves? Así como está, ¿ves? Así como está, lo voy a colocar. En un primer momento, en un primer momento, esto lo habíamos visto, así que se les debe, les debe acordar, ustedes se les debe acordar. ¿Ok? Entonces, tenemos Grid Option, las columnas y data. Entonces, vamos a probar, listo, lo vamos a probar, listo, quedarse. Entonces, vamos a mostrar, esperemos que copie, listo, hacemos un refresco, y ahí, ¿ves? Tenemos la grilla, estos son la grilla de los datos que habíamos puesto en duro, estos datos. Entonces, ¿qué es lo que falta? Justamente lo que faltará será recuperar esos datos, ¿de dónde? De la base de edad. ¿Sí o no? Entonces, allí, haremos un proceso, ¿no? Un procedimiento aquí, donde nos permita recuperar esos datos de la base de edad. Todo esto, todo esto, todo esto que hemos puesto en duro, debemos de, ese es un arreglo, un arreglo, ¿ok? No voy a volver, un arreglo que tiene esa manera, ¿no? Y de nombres, apellidos, sexo, está, es nuestro arreglo de personas que está guardado en la base de datos. Se parece, es idéntico en realidad, lo voy a volver. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos aquí utilizar el servicio Data Service, ¿ok? Necesitamos hacer Data Service, ¿sí? Y acá necesitamos, aquí necesitamos recuperar esos registros, ¿ok? Y una vez que hemos recuperado esos registros, lo que vamos a hacer es asignarle la data a la grilla, ¿ok? Pero lo vamos a hacer en dos tiempos. Lo vamos a hacer en dos tiempos. Un primer momento, la data lo pongo vacío. Ahí está, en un primer momento la data lo pongo vacío. Y en otro segundo tiempo le voy a pedir, le voy a pedir recuperar, recuperar ese, esa información de la base de datos, ¿ok? Entonces, habrá que preparar primero ese servicio. Entonces, preparamos, vamos a Data Service, vamos a Data Service, y voy a agregar el punto, recuperar, recuperar registros, ¿ok? Y le pasamos el nombre de la, le vamos a pasar aquí, el nombre de la regla. Entonces, función, recuperar registros, le pasamos el nombre del arreglo, y lo que vamos a hacer es, recuperamos, recuperamos una copia de la base de datos, y haremos esto, return, ahí está. Eso está. Eso nos da el acceso a los registros del arreglo que le hemos pasado por parámetros, ¿ok? Entonces tenemos, recuperar registros. Ahí está, recuperar registros, una nueva función para nuestro servicio Data Service. Ok, entonces, venimos acá, persona familiar, perdón, venimos a árbol familiar, y acá habilitamos Data Service punto, recuperar registros, ¿de quién? De personas, así se llama. Y este resultado ahora será dado. ¿Correcto? Porque es un arreglo. Es un arreglo. Y ese sería todo. Entonces, ese sería todo. Vamos a probar. Vamos a probar. Ok. Entonces, veamos. Control, V5. Veamos, ahí aparece o no aparece. Veamos, es que hay un error, primeramente, ¿no? Hay un error. En rojo hay un error. ¿Cuál es el error? Dice, no existe Data Service. Vamos a ver. ¿Cómo es posible? Vamos a ver. Hay que hacer, hay que hacer, aquí. Registros. Localista Davis. Personas. Ahí está. Voy a hacer acá. Nombre, arreglo, devuelve el arreglo. Acá un breakpoint. Y voy a abrir en el componente árbol familiar su llave escrita. Acá. Refresco. Control, F5. Viene acá primero. Ahí está. Tenemos. Recuperar registros. Ahí está. Voy a hacer F8. F8. Ahí está. Ahí está. Ahí sí está. Ven, el arreglo de seis elementos. Voy a F8. Correcto. Voy a ver acá. Nuevamente lo voy a hacer. Avanzo ahí. Aquí. Aquí. Avanzo acá. Listo. Y esto acá lo puedo ver. Ven. Ahí está. Es un arreglo de seis. Es un arreglo de seis. Y adentro están. En los elementos. Listo. Entonces lo voy a hacer F8. Y voy a analizar por qué. Sucede ese arreglo. Vamos a revisar acá el mensaje. No ha definido data. Dice. Eso es. Un momento. Acá. Ahora sí. Es el típico caso del refresco. Se dan cuenta. Le cambié. Vuelvo acá. Ahora sí funciona como debe ser. Y miren. Tenemos todos los datos que hemos ingratado. Correctamente. Ven qué interesante. Entonces. Sí. Acá. Por ejemplo. Tenemos. Tenemos. Por ejemplo. Vamos a agregar acá uno nuevo. Digamos. Ponemos. Pedro. Zapata. Masculino. Con vida. Registrar. Acá todavía tenemos esto. Registrar. Ahí está. Registrado. Y. Vamos acá al árbol. Ahí está. Pedro Zapata. ¿Correcto? Entonces. Ambas. Están. Trabajando con la misma. Con el mismo. Servicio. Data Service. ¿Eh? Con el. Que. Trabaja el local. Esto es. ¿Eh? Interesante. Es acá. Persona. Familiar. Perfecto. Aquí. Sí. Sí. Listo. Ya está registrando. Lo gracioso es que acá. Todavía nos muestra. Ahora sí ya no. Vamos a ver aquí. Sí. Ya no. Ahora sí. Control. Entonces. Podemos seguir registrando. Por ejemplo. Podemos. Por ejemplo acá. Francisco. López. Masculino. Conví. Registramos. Operación realizada con éxito. Vamos a mostrar algo familiar. Y ahí está. Francisco. ¿Bien? Interesante. ¿Ven que bueno? Interesante. Interesante. Está muy, muy, muy. Bueno. ¿Ok? Excelente. Entonces. Vamos al código. Para ver. ¿Qué es lo que se ha desarrollado? En la primera parte. Simplemente. Estamos recuperando. Acá. Simplemente. Estamos recuperando. Acá. Data service. Recuperar. Registros. Person. ¿Ven? Esto. Acá. Simplemente. Lo estamos recuperando. Ahora. Esto podemos aprovechar. Ya que tenemos la base de datos. Ya que lo tenemos. ¿Ok? Podemos aprovechar. Para. Aquí. En agregar personas. Cuando hacemos pariente. Hago clic. ¿Recuerdan lo que pasa? Nos habíamos puesto en duro. El mismo tablero. Ya hace unos momentos. La misma grilla. Ahora. Vamos a recuperar. Directamente. De la base de datos. ¿Ven? Entonces. Aquí. En. Persona familiar. ¿Ven? Esto lo habíamos puesto para la. Ahí está. Y esto de acá. Ahora. ¿Qué es? Esto de acá. ¿Qué es? Data. Servicio. Persona. ¿Ven? Interesante. Control. Las columnas. Sí o sí. Lo necesitamos. Y. Ahí está. Lo reciclo. ¿Ven? Entonces. ¿Ven? Ya le hemos. Hemos quitado. Esos datos en duro. ¿Ven? Si es que en algún momento. Ustedes se han preguntado. ¿Cuándo le vamos a quitar. Esos datos en duro. Ya llegó el momento. Porque. Ahora. Estamos recuperándolo. De. La base de datos. Listo. ¿Ok? Ahora sí. Entonces. Vamos a ver. Vamos a. Vamos a. Espera que copie. Refrescamos acá. Voy a cambiar acá. Bueno. Lo voy a seguir con el breakpoint. Voy a. Espera avanzar. Listo. Entonces. Ahí está. Vuelvo acá. A persona. A la persona. Pariente. Esa era la idea. Liga acá. Y. Ahí está. Miren qué bonito. Vuelvo acá. Vuelvo acá. Ahí está. Y puedo seleccionar. Puedo seleccionar a la persona. Sí o no. Interesante. Interesante. Muy muy bien. Entonces. Entonces. Eh. Acá igual. ¿No? Papá. Ven. Trabaja con lo mismo. Amá. También. Ven. Ahora sí. Ahora sí. Pues. Cada vez que ingresemos acá. Por ejemplo. Digamos. Ah. Por ejemplo. Teresa. Ponemos acá. Eh. Por ejemplo. Villa. Femenina. Ah. Ponemos acá. Con vida. Registramos. Ok. Operación. con entonces la idea será la idea será cuando hagamos clic a este botón y recuperamos recuperamos los datos actuales porque digo esto porque si nos damos cuenta y aquí abajo esto hago clic acá ven qué pasa no está teresa porque nuestra teresa porque simplemente estos datos le hemos inicializado aquí y le hemos inicializado acá directamente eso lo hemos inicializado ok entonces la idea cuál sería la idea sería la idea sería qué por ejemplo por ejemplo hay diferentes soluciones a este caso una solución puede ser que cuando cuando has hecho registrar actualice pues actualice la página puede puede ser una solución u otra no otra más sencilla es que andaba a registrar para estos para estas directivas pidas nuevamente cargar acá no esto acá esto acá lo vuelvo a cargarlo porque esto de aquí es lo que está acá se está preparando para estas directivas es una es una opción entonces repito nuevamente hay muchas soluciones que se pueden brindar nosotros por ejemplo recalco puedo hacer una función aquí aquí que diga no por ejemplo actualizar datos o registros actualizar registros o mejor dicho no recuperar 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 registros ponemos acá recuperar registros para la por ejemplo podemos decir recuperar registros para la para la bueno el nombre lo que quiero establecer el nombre que sea un nombre que me refleje que es el acto que lo necesito para la ventana modal recuperar recuperar registros ventana ventana modal entonces eso lo puedo hacer aquí una función una función acá función y el código es este y se llama recuperar registros ventana modal entonces acá ahí está entonces cada vez cada vez cada vez que una de las tantas soluciones repito es que cada vez que tú insertas uno nuevo puedas recuperar recuperar una vez que todo eso correcto aquí acá puedas recuperar también llamas a recuperar de esa manera preparas los datos preparamos preparamos los datos a mostrar en la ventana ok listo entonces vamos a probar y ahí está esto llamará a recuperar registros y con eso tendremos actualizado este nuevo registro entonces aquí refrescamos creamos uno nuevo que se llame por ejemplo por ejemplo vamos a llamarlo acá david luna le damos registrar se creó y supongamos que vamos a poner david vamos a poner por ejemplo carmen luna femenino con vida y su pariente es digamos por ahí debe estar correcto ahí está david pero vamos a poner vamos a poner pariente david el que hemos hecho david ahí está y cuál es su parentesco con carmen es que es su hermano ahí está entonces tienes a carmen y tienes a carmen tiene su pariente que es david y es su hermano también puedes seleccionar acá ven y tienes ahí a david puedes decir marco no por ejemplo marco que es el marco que es el papá y por ejemplo maria luisa que es la mamá ves tienes eso carmen entonces estamos registrando a la nueva persona ves carmen luna femenino pariente david luna tiene un pariente y este es su hermano y acá estamos es donde estamos enlazando enlazando estamos asociando asociándolo asociándolo con el árbol que estamos creando si tenemos carmen tenemos con carmen su pariente su pariente es david que es este es eh parentesco hermano y de carmen vamos a saber quién es su papá será marco y maria luisa ok lo registro ahí está operación registrada con éxito ve entonces tenemos aquí el registro creado entonces si vamos a acá a mostrar vamos a mostrar árbol familiar vamos a observar ahí está carmen ahí tenemos a carmen ok tenemos tenemos aquí a carmen listo regresamos acá podemos seguir registrando registrando y registrando más personas bien muy bien ah vamos a hacer un comportamiento nuevo agregamos un comportamiento aquí a a esta grilla ok vamos a aprovechar para hacer un comportamiento nuevo de qué se trata se dan cuenta ustedes que aquí estamos agregando agregando y acá en mostrar árbol familiar podemos ver los registros que se están creando sí claro que sí ah qué vamos a hacer pues vamos a mostrar el detalle el detalle de cada registro por qué porque por ejemplo el último que hemos registrado tiene información completa tiene carmen luna aquí carmen luna y podemos pedir seleccionar este registro sí para poderlo para poderlo en este caso mostrar a sus datos no sé podemos hacer la selección podemos hacer podemos aplicar la selección se acuerdan esta grilla no tiene selección pues podemos hacer eso miren hagamos eso aquí en esta grilla aquí le habíamos puesto la función de selección vamos a ver si tiene acá está ven no tenía es por esto porque esto lo hemos comentado lo voy a copiar al otro lado mejor dicho me lo voy a llevar ven ahora queda el código limpio lo necesario para nuestro formulario de crear nueva persona entonces vamos a algo familiar controller aquí y vamos a agregar acá ahí está aquí agregamos la función de selección recuperar registro seleccionado y aquí y qué es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer será hacer m punto eh ponemos acá vamos a llamarlo cuando personas justamente leen punto personas igual el registro ahí nada más y nada más ¿cuarto? entonces cada vez que tengamos esta selección trabajamos con personas y esto lo podemos ver en la interfaz gráfica aquí mostramos tenemos se llama árbol familiar persona 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 listo muy bien entonces aquí vamos a probar cada vez que se selecciona aquí tira este cambio entonces ahí vamos seleccionamos control f5 hacemos ese cambio ahí está entonces voy a seleccionar ahí aparece seleccionó acá y ahí aparece abajo ahí está lindo el último que teníamos es a carmen que tiene más datos correcto entonces nosotros lo podemos eh presentar nosotros lo podemos presentar acá a arriba vamos a ponerlo arriba arriba aquí y lo vamos a presentar aquí ok entonces ponemos ah refrescamos acá ponemos carmen click y ven ahí está el dato de carmen nombres eh tenemos pues nombres tenemos tenemos apellidos tenemos el sexo tenemos el estado tenemos pariente en este caso sí tiene pariente que tiene pues nombres y apellidos obviamente son campos obligatorios ah tenemos el parentesco con ese pariente tenemos ah que tiene papá y tiene también eh mamá esos eh campos ok pero pero visto de esa manera pues eh como se dice no es tan tan agradable digamos si o no 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 es agradable a nuestros ojos de darlo así no entonces vamos a crear pues una directiva correcto para poder para poder en nuestro caso mejorar esta presentación ok entonces la directiva va a ser una directiva de texto básicamente aquí donde nosotros los presentaremos de esta manera por ejemplo tenemos acá vamos a la directiva tenemos muy parecido a input text muy parecido a input text crearemos acá una carpeta una carpeta y acá le vamos a poner eh por ejemplo le vamos a poner acá display text ok display text entonces nuestra directiva display text entonces entonces acá vamos a ayudarnos de esta directiva input text dentro de display text vamos a cambiar acá y acá en la parte html vamos a simplemente en vez de hacer un input lo que haremos sencillamente será un spam spam no hay haremos vamos a probar con el spam no hay link holder en gmodel aquí esto va acá el modelo en este caso será pues aquí será el texto el texto a mostrar ok ponemos text no hay mensaje de error y esto de acá simplemente será pues la etiqueta el campo si es requerido si es requerido o no es requerido esto lo voy a sacar y listo simplemente habrá un label y acá habrá un spam con una clase ok y un identificado ahí lo vemos con donde el texto se llama pues texto aquí ok entonces tiene etiqueta y texto como propiedad nada entonces vamos acá y tiene etiqueta requerido no pasa nada no pasa nada no tiene modelo se convierte en texto y esto es no hay otro nada más de esa manera entonces esto se llama se llama display text ok display text entonces tenemos display text se va a utilizar así display text display text esto se convierte en display text se convierte en display text ok entonces esto se convierte en display text adhp display text adhp display text ok hay que verificar bien listo entonces display text display text ahora vamos a ver si está acá texto ok y en el index html hay que agregar esa nueva dirección hay que agregar esa nueva dirección entonces nosotros lo vamos a utilizar lo vamos a utilizar aquí vamos a utilizar voy a cerrar lo que nos necesita aquí aquí lo llamamos de esta manera aehp display text ahí y acá tiene como propiedad se acuerdan tiene se parecerá aquí se parecerá a persona familiar view tiene etiqueta de esta manera aquí etiqueta será por ejemplo nombres y acá el texto el texto será persona algo familiar persona punto nombres lo que contiene eso ok eso es todo ese es el texto nombre nombre lo mismo será para apellidos aquí vamos a hacerlo a apellidos es el texto la propiedad apellidos ok lo vemos con esos dos primeros ok entonces display text veamos acá regresamos selecciono ahí está ve ahí está funciona funciona nombre nombre apellidos bien está bueno solamente que al inicio cuando vemos ven ahí no se comporta bien vamos a ver por sí es sencillamente porque no le hemos hecho esto no le hemos hecho dip class igual a row row y dip class igual a col sm 6 y adentro esto correcto esto probamos 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 entonces tenemos acá seleccionó esperamos que copie vamos a probar vamos a probar ahí está ve ahí está ve ahí está ve ahí está ve entonces ponemos acá selecciono Selecciono, ahí está, está mejor. Tenemos, hagamos sexo estado, ok, ponemos de la misma manera, sexo, sexo, acá será sexo punto contenido. Y acá será estado como etiqueta y acá será estado como propiedad punto contenido. ¿Listo? Y en la otra columna, en la otra columna haremos el complemento, ¿no? ¿Cuál es el complemento? ¿Cuál era? El complemento era parentesco o pariente, ¿no? Pariente, pariente, acá será, pariente punto, acá hay que hacer una concatenación. Será pariente punto, nombres. Voy a dejar por el momento así. Y parentesco, ¿no? Será parentesco. Y en parentesco se es, acá será persona pariente. Persona, parentesco, y acá será contenido. Listo. Parentesco con esto. Listo. Vamos a probar eso. ¿Ok? Entonces. Listo. Vamos a seleccionar acá. Listo. El primero. Ahí está. El último que era Carmen, que tenía todo. Ahí está, ¿ves? Carmen, luna, femenino, con vida, pariente, hermano. Y Teresa no tiene, ¿ves? No se ha agregado. Ya casi tiene. ¿Qué más falta? Falta papá y mamá. Pero antes de hacer papá y mamá, en pariente voy a hacer una modificación. Acá voy a hacer, voy a hacer aquí lo siguiente. Prestar atención. Todo esto está correcto. Solo que hay que hacer esto. Cuando sucede lo siguiente. Cuando se llama a persona, ¿no? Eso, ¿dónde viene? En la función selección. ¿Sí o no? Ahí, ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo prefiero, yo prefiero hacer esto. Persona. Y acá, hacer algo interesante. Hacer persona. Nombre, yo sé. Pariente, pariente, persona, punto, pariente, como lo hice acá, pariente, será igual a qué? Al persona, punto, pariente, punto, nombres, más, espacio, más, persona, punto, pariente, punto, apellidos. ¿Listo? Es lo que voy a hacer. Y lo mismo para papá y mamá. Pero probemos primero esto. Ponemos esto. Acá, simplemente será persona, pariente. Justo. Vamos a probar. Entonces, la idea es que cuando vienes a seleccionar, haz este, esta concatenación, para pariente. ¿Ok? Y usamos pariente. Entonces, probamos. Voy aquí, Carmen, que es el que tiene todo. Y ahí está, ¿ves? David Luna, lo hizo. Entonces, completemos, papá y mamá. Para papá y mamá sería la misma lógica. Acá. Papá, mamá. Sería persona, papá, persona, mamá. Persona, papá. Persona, mamá. ¿Ok? Sería la misma lógica. Sería. Ya, acá. Es que no son son es la mismaamine. Sería. Es que es la misma lógica. Sái que es ella. Bų Tieng reeve y entonces vamos a observar este regreso tenemos ahí con nuestra directiva entonces tenemos todos los campos y vamos a carmen que es el que tiene todo y ahí abajo entonces nosotros podemos hacer algo interesante, mientras que exista persona que aparezca, porque al inicio aparecen aparece esto o mejor lo dejamos así para que las personas sepan que cuando hay que seleccionar solamente hay que poner acá persona y acá lista de lista de personas ok para terminar acá haremos esto aquí diría ponemos acá ponemos persona detalle detalle de la persona persona detalle cerramos acá aquí ahí está persona de detalle probemos probemos con ello ok probemos primeramente con ello correcto correcto muy bien control s podemos copiar queremos que se copie probamos ahí está persona de persona persona detalle ahí está y abajo lista de personas hacemos lo mismo entonces ponemos acá lista de personas listo correcto bien entonces vamos a refrescar interfaz ahí está algo familiar persona detalle no hay nada no hay nada porque obviamente hay que seleccionar donde aquí seleccionamos ahí aparece ok interesante también es el que tiene todo y ahí puede obviamente en una interfaz o sea en una pantalla más grande se puede apreciar los dos más más nítidamente no si ustedes están trabajando en una pantalla pequeña pues tendrán que bajar para poder seleccionar los elementos de la de la tabla de la grilla que están abajo ¿no? correcto entonces es importante acá acá salió un error yo sé por qué por el cambio que hicimos aquí 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 debo de trabajar con vamos a trabajar con una copia me faltó decir eso ¿por qué? porque la grilla es un tablero y cuando haces una asignación a una tabla trabajas con referencia me faltó decir eso angular.copy del registro seleccionado ahora sí con eso nos modificamos al verdadero registro ok vamos a probar entonces entonces seleccionamos acá carne que tiene todo ven ahora sí ¿ves? trabajamos siempre con una copia ok ok ahora sí no hay problema bien entonces bueno muchachos hemos completado nuestra aplicación está bonito ¿ven? por un lado tenemos mostrar algo familiar por el otro lado tenemos agregar personas que nos va nos permite seguir agregando más personas a nuestro árbol familia ¿ve? y acá lo podemos ver ¿ve? tenemos a las personas que forman parte de nuestra de nuestro árbol familia ¿correcto? bueno para mí es un gusto poder haber completado nuestro curso en estos 20 videos tutoriales la verdad es que estoy bastante contento con el resultado que hemos hecho y también hay que ser honestos al decir que este es un primer avance un primer inicio si en verdad deseamos completar la aplicación al 100% este es un primer inicio porque todavía funcionalmente o sea la aplicación completa por llamarlo así pues todavía faltan muchas cosas ¿no? faltan más que todo más opciones es decir por ejemplo que me muestre un gráfico que me muestre por ejemplo más información con respecto por ejemplo acá Carmen que es el que tenía estos datos acá está tengo por ejemplo su pariente Carmen acá el pariente más cercano que es el que fue que seleccionamos seleccionamos David Luna que es su hermano pero también puedo hacer combinaciones todos esos todos esos ya forma ya forma parte de la lógica funcional la parte funcional del proyecto ¿no? que yo les doy como les digo les invito que ustedes lo puedan continuar claro que sí la idea del curso primeramente es presentarle los conceptos fundamentales los fundamentos sobre angular GS como ya lo hemos desarrollado hasta el momento de aquí para adelante ya es simplemente utilizar todo lo que hemos aprendido y practicar practicar realizando un proyecto realizando una aplicación angular es lo que yo deseo les motivo a que hagan eso tal como hemos hecho nos hemos servido de este proyecto de esta aplicación árbol familiar para crear pues una aplicación bastante correcta es la verdad bastante bastante correcta bastante profesional como ustedes lo pueden ver y hemos aprovechado y hemos sobre todo evolucionado mejor hemos mejorado hemos avanzado gracias al hecho de haber desarrollado una aplicación si no hubiera sido así hubiera sido no hubiéramos visto casos reales como lo hemos desarrollado hasta el momento y tampoco no hubiéramos visto la estructura como tenemos acá la estructura del proyecto como justamente la estructura de carpetas que forman parte de un verdadero proyecto de una verdadera aplicación como es la que tenemos ahora entonces espero sinceramente con mucha humildad les digo que todo lo que hemos aprendido hasta el momento número uno que haya estado claro número dos que ustedes sobre todo hayan entendido hayan captado los fundamentos de angular y es que les permita practicar desarrollar con seguridad sus aplicaciones y simplemente la práctica muchachos hace al maestro el que practica va a tener obviamente mayor conocimiento mayor experiencia en la herramienta en esta en esta biblioteca que es angular mis pies ok sencillamente estoy contento de haber llegado hasta aquí haber desarrollado estas dos secciones estos dos universos estas dos opciones que tenemos y detrás de todo esta de toda esta interfaz gráfica hay bastante tiempo trabajo conocimiento librerías externas que se han ido agregando a nuestro proyecto y como resultado ven una vista bastante agradable y el haber estructurado correctamente el proyecto haber aprendido los módulos los controladores las directivas los servicios la parte modal todo ello sinceramente que se puede utilizar en un proyecto clásico en cualquier proyecto web de interfaz gráfica son parecidos los componentes entonces tendremos una idea global de cómo trabaja AngularJS dentro de la estructura cliente y cómo podemos desarrollar nuestros propios componentes y cómo podemos estructurar nuestro proyecto en el lado cliente utilizando AngularJS ok entonces nuevamente insisto reitero mi felicidad en el hecho de que hemos completado el curso y por lo tanto también lo hemos completado gracias al hecho que hemos completado nuestra aplicación en una primera parte reitero hay que ser honestos y sinceros y a su vez hay que ser hay que estar felices porque la versión que tenemos es una versión bastante limpia bastante correcta con un código aceptable y nos permite crecer justamente en el proyecto yo les invito como palabras finales el curso yo les invito a seguir practicando a seguir leyendo porque es todo un mundo es todo un universo angular 10 seguir practicando sobre todo porque el que practica va a tener más experiencia de eso se trata más practica más lees más conceptos aprendes mejor y vas a tener una mejor base teórica mi deseo es que todo lo que hemos visto en estos videos en estos 20 videos tutoriales les permita a ustedes seguir avanzando con el desarrollo de aplicaciones con Angular GS nuevamente gracias a todos por su participación y hasta una pronta y nueva oportunidad ha sido con ustedes su profesor Arón Elías Herdera Ponte y como siempre vamos para adelante con la 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 Gracias por ver el video.